Música Cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos mi vieja Descansa en paz ya Una vez me dijo Y que razón tenía Al advertirme de esta vida puerca No críes cuervos O arrancarán tus ojos Con el cancerbero ¿Cómo te sientes aquí en República Dominicana? Muy chévere Muy gratis a la recepción De verdad Muchos fanáticos Mucha gente que nos apoya Y muy contentos Tres de abril a las dos De la mañana Carlos se ve patrullar De noche toda la semana Tiene un hijo que ama Y una esposa que finge quererla Los tres vivieron en un mundo de piedra Se viste y se van Su petrulla policiaca A lucir su placa Y matracar a todo el que pasa ¿Tu primera vez aquí en el país? Sí Mi primera Cancer, una pregunta ¿Tú sabías que hay un artista urbano Que se llama Enfasis Que te hizo una Ustedes en Venezuela dicen Le lanzan Te hizo una tiradera En la que él dice Que tú eres satánico ¿Qué tú tienes que decir Sobre eso? No conozco Enfasis No conozco Enfasis Tan insolente Que se hacen creer Que yo los conozco Y que incluso los tengo en mente Si digo hola Seguro algún a la bola De algún rapper Que se llame hola Le dirá que yo Canté una rola En contra de su estúpida persona Que por eso ahora Fue que MC Hola Me respondió Maduren Que por eso es que hay tantos puros Que no ven el rap Como una música real Que dure Se despierten O no serán más Que con algo es fuerte El raparito Que al de rap consciente Le deseó la muerte ¿Ya comiste mangú? No ¿Has comido comida dominicano? Sí, sí Pero que yo sepa No he comido mangú Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Gran verdad Y en esa frase se esconde Me siento como un loco Al tratar de confiar Yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame, soy un iluso Tan bravo que me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí den uso Mundo sucio Donde todos piensan Solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Un saludo a Julio Herrera Y a todo el mundo Del programa Julio en la calle De parte de Cancerbero De revés Pase